Son bellas conversando y únicas al volante, juntas se las traen. Cada fin de semana tus personajes favoritos se suben a El Descapotable. Y este sábado, las revelaciones de un actor que ha cautivado a generaciones, Julio Jung. Un pie de mujer es nada más excitante. Mira, no es tan nada de mala. No te lo puedo besar porque desgraciadamente tenés la media. Pero me la saco. Acompaña a Valeria Ortega y Amparo Hernández en El Descapotable. Sábado 23 de agosto a las 23.30 horas por VIAX HD.